Mira como está la base. Diputado. No, no, déjeme de mecánico, déjeme de mecánico. Eh, con control manual, diputado. No me metan en esos líos, nosotros hacemos todo electrónicamente y no tenemos que... ¿Cómo fue, cómo fue? ¿Vuelve y diga? Hacemos los escáneres electrónicamente de los carros, no tenemos problema. Nos dan los números que son. Los escáneres, déjeme preguntarle, porque yo sé que la gente quiere, el escáner es un tema del momento. ¿Cuál es el nivel de efectividad del monitoreo de un vehículo con un escáner? Mire, el escáner hay que saberlo usar. Ah, ya, ya. Ok. Los técnicos. Porque muchas veces el escáner y los mismos vehículos le dan un código que está relacionado con otro. Y si usted se lleva, eh, de lo que dice fríamente el escáner, posiblemente incurra en muchos gastos y no resuelva el problema. Si, si le... Bueno, un ejemplo frío, eh, de los, de los códigos más comunes que salen con los escáneres, eficiencia muy baja del catalizador. Dice, ok, ¿qué hay que hacer? ¿Cambiar el catalizador? No, vamos a cambiar los sensores. Pero no dice problema de sensores, dice eficiencia muy baja de los catalizadores. El otro día cuando estábamos hablando aquí, eh, usted decía, y yo recuerdo que hasta Franklin se interesó en ver si se podía adquirir un equipo de esos, de esos escáneres que, que le hacen como una radiografía al carro. Y hablábamos de cuánto costaba, eh, con, con el contenido que usted está diciendo, eso significa que el escáner tiene que ser usado por una persona que tenga conocimiento. Ok, vamos, vamos a dividir eso en dos. Usted puede tener un escáner, eh, en su casa, para monitorear su carro, cuando le prenda una luz o eso. Usted tiene que tener una idea de lo que está pasando, pero ya para un trabajo profesional necesita otro tipo de escáner, mucho, con programas mucho más completos, para poder hacer cosas diferentes que la que es un simple monitoreo. Entonces, ahí va a haber, eh, va a ser la diferencia. Para hacer un, un simple chequeo, con simplemente saber leer, es suficiente. Pero nosotros, por ejemplo, que venimos desde que se iniciaron los escáneres, aquí en este país yo tuve la, 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 la dicha o la suerte de poder trabajar con compañías alemanas, cuando se estaban desarrollando los escáneres, teniendo prototipos de escáneres aquí, para sacar información, que de otra manera en la fábrica era muy difícil para ellos, que no tenían esa capacidad, esa diversidad de vehículos tan grande como tenemos aquí para poder hacer pruebas. Yo tenía que estar haciendo, eh, llamar carros al taller, simplemente para conectar al escáner y sacar apuntes, y ver qué funcionaba, qué no funcionaba, dónde había conexión, dónde no había conexión, por qué, y mandarlos apuntes a fábrica para que ellos mejoraran y mejoraran el programa y los equipos. Entonces, cuando yo estoy, en el caso mío personal, que estoy, tengo ya más de 20 años trabajando con escáner, con diferentes marcas, con diferentes tipos, ya uno sabe, por experiencia, por el carro, si el escáner está o no está, si es un código duro, si es un código, yo le llamo código duro a aquel código que usted lo borra y vuelve y sale de una vez. O sea, que hay una falla dura. Y que está directamente relacionada a la lectura. Y está directamente relacionada a la lectura, claro. Y hay otros códigos que prenden por, porque otro código prendió y ese se fue ahí también, porque estaba en el mismo circuito. Y prendió también. Entonces, hay cosas que la práctica va a resolver muchos temas y no se va a dilocar con todo lo que dice el escáner. Algo también muy común, prende el traction control. El traction control va a prender si hay cualquier problema en el ABS. Va a prender automáticamente el traction control. ¿Por qué? Porque el traction control también trabaja con una parte de los sensores del ABS. Entonces, si un sistema falla, se va el otro colateralmente. Entonces, hay cosas que hay que saber. Cuando uno enciende el carro, a mí me da la impresión como que el carro se revisa el mismo. Sí, hay carros que hacen un autocheck por la mañana, el solo. La computadora chequea todos los sistemas. Fíjese que en muchos carros, no sé si en el suyo particularmente, el bombillo del check talga un poquito en apagar. Eso es lo que digo. O sea, me da la impresión de que el carro prende el... Es una fracción de segundo, pero no es directa. No, o sea, fíjese, es como un gerente de una oficina que llega a su oficina y dice, vino el contable, vino el que limpia, vino el que hace el café, vino el que vende, vino el que cobra. Ok, estamos todos, podemos trabajar. Ya saben, los que quieran hacerle una pregunta a su mecánico de cabecera, puede llamar al 809-683-8785, 683-8786, 8795 y 8796 para cualquier pregunta. Hoy, para variar y para estar atorno, estamos hablando de los escáneres que se usan para diagnosticar. Y hoy, caramba, no traje uno para mostrar. Pero los muchachos le pusieron uno ahí para que usted vea qué efectivo son. Mire, y si seguimos hablando en ese mismo tono, ya ahí tenemos carros que tienen varias computadoras, hasta cinco o seis computadoras diferentes, y luego tienen una computadora central que maneja todas las informaciones y las centraliza. Y sobre todo, esa computadora es la computadora de inicio, donde maneja esencialmente, o sea, después que reúne toda la información, maneja la seguridad, que va a manejar la alarma, los problemas de seguridad. Si en un momento hay una falla en la transmisión, pues le va a decir al motor, bájame la velocidad, bájame la fuerza, yo te voy a dejar que todavía funcione para que llegues a la casa, pero vete al pasito para que no me dañe la transmisión. ¿Puede, tan autónomo puede ser un vehículo? Lo hace, lo hace, y esas son de las cosas, cuando un vehículo llega al taller y dice, no tiene potencia, entonces hay que chequear si es algo efectivamente del motor o es un periférico que está en programa de emergencia en el motor y no lo deja que tenga la potencia. Vamos a tener una llamada. Buenos días, su llamada al señor Conn. ¿Se cayó? Repet... Bueno, vamos a... Ahí está. Buen día, adelante. Yo tengo el Corolla 2001 y siempre me está haciendo explosión y yo lo he llevado a escanear, entonces me dicen que los sensores están buenos, pero siempre me está haciendo explosión. Digo, lo tengo en GLP. Perdón, ¿usted tiene GLP? Sí, lo tiene en GLP. Seguramente, seguramente, él tiene un sistema convencional que no está regulado electrónicamente, tiene lo que llaman un sistema por inducción, por succión de vacío del motor, donde cuando ese sistema está funcionando, anula todos los sensores del carro, están fuera de función, lo tienen de más en ese momento y está trabajando por obra y gracia. Eso se corrige con un sistema con mando computarizado, no va a tener más explosión, va a tener más... Pero es el sistema de gas, cambia el sistema de gas. Es decir, ponerle regulación electrónica. Dice Víctor por aquí, por la cuenta de Twitter, que una luz amarilla parecida a un recipiente de combustible, ¿qué significa? Que le eche combustible. No, pero eso es... eso es como muy... Ese no se resuelve con escáneres. ¡Eh! Pero eso es muy obvio. Ponir a la estación de combustible. No, pero eso es muy obvio porque... Y si a pesar de echarle combustible, le mantiene la luz, entonces hay un problema en el indicador del tanque, en la flota, como dice la gente, hay un problema que hay que resolverlo. El carro mío a veces le pasa que yo le echo combustible y cuando el tanque... ya me ha pasado dos veces, cuando el tanque llega a la mitad, cuando yo lo enciendo en la mañana, marca como si no tuviera nada. O sea, después se compone, pero yo sé que tiene medio tanque, porque ese es más o menos lo que me dura, pero se queda y después que se... Se está pegando la flota. Se pega la flota hasta de un tanque de... Se puede pegar por esa agua, perdón, esa contaminación por evaporación, por evaporación, no, por condensación, perdón, que hay en los tanques y en cualquier sitio, entonces se oxida un poco los contactos y no hace bien contactos. ¿Y qué se recomienda? O se gastan los contactos y hay que cambiarlos. Cuando le moleste mucho, dígale a su mecánico que la saque, a ver en qué condiciones está, si se puede limpiar o tiene que cambiarla por una nueva. Tenemos una llamada. Buenos días, adelante. Buen día, sí. Mi pregunta es un poco divorciada del tema de los escáneres, pero me gustaría saber, Roberto, esos modelos de la Toyota Prado, que van alrededor del 2010, por ahí, 2010, 2012, creo que hasta el 2013, me parece, ¿qué tan diferente o qué tan parecido es el motor que trae la Toyota Prado nueva que comienza como en el 2014? Y la segunda pregunta es, ¿qué es lo que hay que hacerle a estos vehículos que son diésel, que pasan de los 100.000, 150.000 kilómetros, que la gente entiende que cuando un vehículo pasa de los 100.000, 150.000 kilómetros de diésel, no es recomendable comprarlo. La escucho en el aire. Ok, muy buena pregunta. Primero, vamos a dividir en dos. La Prado en el 2010, 2012, empezó a llegar al país, cosa que existía en muchos sitios, pero aquí no venía, solamente venía la diésel, empezó a venir de gasolina hasta con el 8 cilindros, con un 6 cilindros y 4 cilindros en gasolina. Esa fue una variación de motorización que sufrió la Prado en el mercado nacional, porque en otro mercado ya existía. En cuanto a la Prado con el diésel, un motor de Prado diésel anda más o menos promedio, hay muchos que dan mucho más, hay muchos que dan mucho menos, pero la vida útil del motor es más o menos 200.000 kilómetros. Sufre un desgaste en las camisas y pistones y anillas. Eso es normal, todo el mundo lo conoce, de ese tema con la Prado. Un vehículo que tiene un desgaste que hacía los 200.000 kilómetros, ¿qué hay que hacer? ¿Cambiarlo? Reparar el motor. Reparar el motor. Reparar el motor. ¿Cuánto puede ser el costo de reparación? Quiero hacer un ejercicio, ¿no? ¿Cuánto puede ser la reparación de un motor para un vehículo? Mire, hoy justamente tengo que trabajar en una Prado que pasó por el taller ayer y el señor quiere un presupuesto de motor. Tengo desde el año pasado que no reparo en ninguna Prado. Hoy me voy a dedicar a hacer ese presupuesto. Si usted quiere, el miércoles que viene le doy con detalles exactos. ¿Cuándo andaría una reparación de un motor Prado? ¿Tenemos una llamada adelante? Sí, buenas. ¿Adelante? Sí, fíjese. De nuevo seguimos con los Toyotas, que aparentemente no dan problema, pero van tres llamadas de Toyota ya. Hola, yo tengo una Toyota 4Runner del 2007, es un vehículo que nunca me ha dado problemas. De repente, pues comienza a darme un fallo por la mañana cuando arranca, como si estuviera fuera de tiempo, pero en realidad el vehículo no está fuera de tiempo, porque nunca se me ha apagado. Y lo llevo al taller, y en el taller le imponen el escáner, y él me dice que el escáner no le da ningún tipo de código, o sea que no, como si no tuviera ningún error. Yo que sé que tengo el problema, comienzo, le cambio las bujías, le cambio el filtro de aire, me falta el filtro del combustible, que no se le ha cambiado. No sé si serán los inyectores tapados, pero normalmente es un vehículo que tiene 110 kilómetros. 110.000. 110.000, perdón, 110.000 kilómetros, y he tratado de darle todo el mantenimiento por el librito. Y ahí voy de nuevo con el tema de los escáner, por ejemplo, el escáner no dando ningún código. ¿Cuál sería la sugerencia? Ok. En ese sistema, en la RUNER, el sistema electrónico y computarizado es muy superficial. Tal vez en otra marca pudiéramos tener un par de códigos, pero en el caso de Toyota el sistema es muy simple, y hay muchas cosas que la pasa por alto, no están codificadas para que se puedan leer con el escáner, o simplemente él es indiferente al código. Yo le diría, en el caso de Subawa, habría que verla un poquito visualmente, pero yo diría, está el problema, el sistema de compensación cuando está frío, no está funcionando muy bien, o simplemente el sistema de compensación de la marcha baja no está funcionando bien, ahí podría estar envueltos inyectores, limpiar inyectores, hay que ver el tema del trotel, hay que ver el medidor de flujo, o sea, básicamente ahí. Y si con el escáner usted puede medir las lecturas de los sensores de oxígeno, que no van a decir que tiene problema, pero va a leer la lectura, y con la lectura nos podemos dar cuenta si hay un problema en la mezcla, por eso le digo que los escáner hay que saberlo usar, porque él dice muchas cosas que la mayoría de personas no saben lo que está diciendo, simplemente cuando tiene que leer un código, pero podemos también leer las resistencias de los inyectores, podemos leer la eficiencia que está teniendo el combustible por medio de los sensores de oxígeno. O sea, hay muchas cosas que se pueden leer que son secundarias, informaciones secundarias, que sí pueden dar una pista de dónde puede estar el fallo del vehículo. Bueno, pues muchísimas gracias Roberto Cohn, nos queda pendiente de tarea para la semana que viene, que nos diga cuánto cuesta el mantenimiento. Recordarle a nuestro televidente que estamos en Inyector Clinic, en la avenida San Martín 300, con nuestro teléfono 809-565-1010, donde estamos para servirle y ahora tenemos una amplia gama de limpiavidrios wash para todos los vehículos que andan por la calle.